La noticia de ayer al mediodía, que realmente fue de lo más auspiciosa, sin duda, una inversión de una empresa australiana por 8 mil millones de dólares en la próxima década en nuestro país, en particular en la provincia de Río Negro, para desarrollar el hidrógeno verde. Y todos dijimos, ¿qué es el hidrógeno verde? O sea, la verdad, desconocemos, por lo menos de mi caso. Y vamos a hablar con un especialista, investigador de la Facultad de Astronomía, Matemática, Física y Computación, la FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba y también del CONICET, Agustín Sigal. Claro que sí, bueno, para que nos explique un poquito más acerca de qué es el hidrógeno verde, como siempre recurrimos a lo que es nuestra Universidad Nacional de Córdoba, institución más que prestigiosa. Por supuesto, Agustín, pregunta número uno, ¿qué es el hidrógeno verde? ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo va? ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es un combustible producido a partir de energías renovables. Es decir, hay que distinguir las fuentes de energía de los vectores de energía. Por ejemplo, caso bien concreto, el petróleo, el gas natural son fuentes de energía, la nafta, el GNC son los vectores. Es decir, de algún lado, digamos, extraemos la energía y en algún lado la tenemos que almacenar. Entonces, en este caso es lo mismo. Se sabe que, bueno, en el sur tenemos condiciones inigualables en el mundo de energía eólica. Nuestro norte, noroeste, digamos, energía solar. Pero esas energías, en esta transición energética que se está viviendo a nivel mundial, claramente, digamos, en una caída de la era del petróleo. Por eso vienen los autos eléctricos, etcétera, etcétera. Y estos anuncios de la cumbre climática, obviamente ligada también al cambio climático, la pandemia, etcétera. Todo lo que ya, de algún modo, ya sabemos. Bueno, el problema de las energías renovables es que son intermitentes. Entonces, no siempre cuando necesitamos la energía disponemos de viento o de sol. Por ejemplo, en los solares, bien claro, digamos. Tenemos que almacenar la energía solar para después disponer, cuando volvemos a nuestras casas, por ejemplo, en luz en nuestra casa. Entonces, se usan baterías de autos o baterías de litio para almacenar la energía cuando tenemos el sol y después disponer de ella a la noche. Por ejemplo, bueno, en el caso este es igual. Si no queremos inyectar la energía eólica en la red, podemos disponer de ese excedente de energía, producir electrólisis de agua y dividir ahí, como se veía en esa figura que ustedes están mostrando, dividir la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Es decir, usamos la energía eólica de los paneles de los aerogeneradores para generar electricidad. Con esa electricidad vamos al electrolizador, dividimos la molécula de agua, necesitamos electricidad para dividir esa molécula de agua y necesitamos almacenar el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno vendría a ser las veces el GNC, el vector, el combustible, el almacenador de energía, el portador, que después voy a disponer de él cuando yo quiera, ya sea en aplicaciones móviles como automóviles, hoy existen automóviles de hidrógeno puro y aplicaciones estacionarias. Agustín, y al mismo tiempo esto se va a poder, aparte de acumular, de guardar, se va a poder exportar, que ese sería también el negocio que le interesa sobre todo a esta empresa australiana, la exportación de hidrógeno verde. Sí, yo me acuerdo en la tesis de doctorado que hice, que empecé en el 2010, terminamos en el 2015, con Ezequiel Leiber, Ramírez Rodríguez, ahí trabajando muy al par, y nuestro equipo de investigación de fama y ciencias químicas. Me acuerdo que hablábamos de que Argentina podría ser un Kuwait de hidrógeno, hablaba Ezequiel, que fue mi director de doctorado, y hoy mi director de Coninxet, decía esa frase, y realmente, digamos, hoy deja de ser metáfora, un Kuwait de hidrógeno en términos de lo que implica Medio Oriente para el petróleo. Bueno, en este caso, hoy Argentina, realmente puede ser, digamos, como dice la noticia, un polo mundial de exportación de hidrógeno verde, que es uno de los combustibles del futuro. Bien, Agustín. Uno de los vectores. Creo que también las baterías de ion-litio van a entrar a jugar en esto de las alternativas, va a haber múltiples alternativas, pero por nuestro potencial eólico, creo que este anuncio, si hay continuidad en términos políticos, va a ser realidad. Bien, Agustín, ha sido muy claro y has despejado todas nuestras dudas. Te mandamos un abrazo grande, que tengas buen día. Gracias, que tengas buen día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.